Cuando el barco se elevó unos 11 metros, las distintas fuerzas, la de peso, empuje y fuerza empezaron a influir en el hundimiento. Como la fuerza de empuje y la de peso eran contrarias, el barco empezó a romperse, lo que hizo que más agua entre y aceleró en hundimiento. Cuando esto sucedió, la fuerza de peso fue más fuerte que la normal y la de empuje, provocando una grieta y partiendo al buque. La fuerza del peso superó en mucho a la de empuje y a la normal, por esto el barco se hundió paralelamente al horizonte. La popa no se levantó verticalmente como muestran en las películas, debido a que para que esto sucediese la fuerza de empuje debería superar a las otras, y esto no sucedió porque, si la fuerza de empuje fuera mayor que las otras, el barco no se hubiera partido y nunca se hubiera hundido, debido a la densidad del aire. Música